En este museo se conserva toda la simbología de la Fuerza Aérea del Perú, los elementos que utilizan tanto las tropas como los miembros de las Fuerzas Especiales dedicados a la defensa aérea del país. Asimismo, los avances tecnológicos, los proyectos que se vienen para la Fuerza Aérea, como la maqueta de los avances de los aviones pertenecientes al proyecto que ya hemos mencionado, KT-1, una coproducción de aviones entre los gobiernos de Perú y Corea. Los UAV también han sido exhibidos o mostrados al presidente de la República en esta exhibición especial del Museo de la Fuerza Aérea del Perú. Se trata de los UAV, los vehículos aéreos no tripulados de la FAB. Es parte de esa visita que ha realizado el presidente de la República, acompañado de las autoridades de defensa, en este caso, previo a este desfile que se está realizando en la explanada de la base aérea Las Palmas. Vemos ahí otros equipos, parte de los avances tecnológicos que han sido mostrados al jefe de Estado y algunas maquetas de los nuevos proyectos que se vienen para la modernización del sistema aéreo. Ahí está precisamente la maqueta de la exhibición con algunas fotos, los equipos de telecomunicaciones, los equipos digitales y aeronáuticos que se emplean para la defensa aérea del país. Estamos apreciando las imágenes al interior del Museo de la Fuerza Aérea del Perú en esta visita realizada por el jefe de Estado y las autoridades correspondientes, en este caso el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también, por supuesto, el General del Aire, anfitrión de esta ceremonia especial. Todo ello en conmemoración a los 100 años del nacimiento del Capitán Fab, José Adelardo Quillones González. Ceremonia que se desarrolla en la base aérea Las Palmas. Esto, como hemos apreciado, son los actos previos a la participación que a esta hora de la mañana tiene observando esta exhibición aérea y el destino terrestre que se desarrolla en la explanada principal. Regresamos ahora con imágenes en vivo. Desde la Torre de Control, que se encuentra en la parte superior al Museo de la Fuerza Aérea del Perú, aquí en la base aérea Las Palmas, desde esta Torre de Control, el presidente de la República, el ministro de Defensa y las autoridades, que se dan citas en este video especial, aprecian el destino terrestre y aéreo que no es tu pie, en la edición, en la edición, el desfile aérea se ve realizado con el pasaje de los poderosos también inspirándose un vuelo a porlitoral pero bueno, la República General de los Pueblo de la Aérea del Perú, se dirán un mil, brinda gran seguridad en el espacio de aérea, gracias a su notable transformación y autonomía que todos los niveles de vuelta ¿y cómo va a volver? ¿y cómo va a volver? ¿y cómo va a volver? ¿y cómo va? El paso rayardo de los cadetes y los alumnos de la Escuela de Formación mientras en el aire continúa la exhibición de las aeronaves. El paso rayardo de los cadetes y los alumnos de la Escuela de Formación 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a esperar entonces... ... 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